Ya estamos de regreso en Pontefit y ahora sí vamos a ver cómo se deteriora nuestra cara por culpa del sol y del polvo. Adelante, te escuchamos, Diego. Los que no tomamos sol nunca la vida. No, es verdad. En general lo que va pasando con los años es además del estrés celular que tenemos, vamos envejeciendo el sol. Y la gente que hacemos mucho ejercicio, normalmente se nos ve las arrugas en la cara, por ejemplo. Muchos hacemos expresión cuando hacemos ejercicio. Pero está con nosotros Rodrigo Gutiérrez, dermatólogo y oncólogo. Un aplauso para el dios. Que trae una tecnología que yo le he hecho estudios en algún momento, pero esta es diferente, ¿no? Es una cámara para ver el daño celular de tu piel. Sí, realmente esta es una tecnología francesa que desde diciembre fuimos los pioneros en traerla. Se llama estudio digital de rostro, es quantifier. Y lo que nos da a diferencia de los otros es 3D. O sea, podemos ver en la profundidad del poro. Y que bueno, aquí Fer nos hizo el favor de mostrar su rostro. Está cañón, por ejemplo, yo que estuve expuesto al sol en Reto 4 Elementos, de verdad, durante 14 semanas, es impresionante el daño que te hace. Yo no me he dado cuenta hasta ahorita que... Tenemos un video para observar cómo funciona la tecnología. Claro, adelante. Vamos a ir viéndolo. ¿Y cuál es la diferencia entre las convencionales? Es una cámara normal. Bueno, y que la puedes portar como tal. No tienes que traer como que un mueble donde te toman la foto aquí. Tienes una cámara como cualquier otra. Es una cámara portátil. Pero tiene un software especial que nos da la capacidad de que cuando tomamos la foto, nos quita el fondo. Ni siquiera tienes que tener como que un superfondo. Lo retiramos y podemos observar, ahí podemos observar las líneas de expresión que se tienen. Y ahorita los vamos a comparar, los poros, que lo vamos a comparar con las de Fer. Sí. Y puedes dar también los volúmenes donde hace falta material de relleno, que es el ácido hialurónico o la aplicación de toxina botulínica. Este es el fotodaño, el fotoenvejecimiento de un lado y la rosácea o las zonas rojas del otro. Y podemos ir haciendo diferentes medidas, comparativos, también podemos como proyectar lo que se vaya a los cambios que vaya a tener el paciente con el ácido hialurónico. O sea, ya en base a eso, deciden ustedes el tratamiento, sigue. Bueno, Diego, tú sabes que las asoleadas de los 20 se empiezan a pagar a los 40. Entonces, sí como recomendación. No, como que mucho no sé, porque a mí se iba asoleando. De ustedes que son muy fitness, cuando corran, usar protector solar. Mira, muéstrame, por favor, las imágenes de Fer. A ver cómo se ve, Fernando. Este soy yo, muchachos. Aquí podemos ver todo el fotodaño que tiene. Espérate, gracias, Reto. Que gracias al maquillaje, bueno, no se nota. Me pasas, por favor, los poros. Quiero ver, ustedes lo podrán ver joven de 30 años, pero los poros ya están marcados. ¿No es? Ya están... ¿No tienes más de 30? ¿Qué tienes? 30. 30, 30. Unos poros. Y aquí tenemos los poros. Igual y no se puede ver tanto por el color, pero los que están más cerca del entrecejo. Sí. Ándale, ahí está perfecto. Ahí están los poros. Los poros que tienen. Y ahí lo que nos hace este tipo de estudios es prevenir. Entonces aquí le diría, necesitamos láser al labio para disinuirlos. ¿Sabes qué es el problema de todo? Que yo me jacto de decir, Fer, saben que se cuida la cara regularmente, que voy a mis faciales regularmente. Oye, en tus redes sociales somos testigos. Sí. Ahora me doy cuenta que no es suficiente. No, no, no. O que no lo estés no correctamente. Siempre tienes que estar acompañado de tu coach dermatólogo. Ok, perfecto. ¿Cuálquiera se puede hacer este estudio? Cualquiera lo puede hacer. Y todo necesitamos. Y las indicaciones, obviamente, tener la cara súper limpia para hacerlo o no importa por el 3D. Lo ideal sí. No, no, sí necesitamos. ¿Va a ver dónde necesitas rellenos, Fernando? A ver, ¿dónde necesitas rellenos? Pero lo otro es que más adelante va a haber un intercambio con él. Lo del tipto. Mira, si te fijas, este sí no necesitamos ni la cámara. O sea, ve cómo tiene la ojera aquí tan prolongada, que lo vemos en la imagen. No sabemos por qué. Pero esta ojera, independientemente de que si es cuestión genética o si es abuso del trasnocheo, y este pliegue, ponte normal, es este pliegue que también se va formando. En pacientes que son muy fitness, se va perdiendo ácido hialurónico. Entonces, con el ejercicio, se va perdiendo este elemento que nos da volumen e hidratación. Entonces, nosotros como dermatólogos tenemos que inyectarlo directamente en las zonas a tratar. Aquí tenemos un colchón de grasa, que bueno, en Fernando se ha ido disminuyendo. Lo aplicamos, que nos lleva prácticamente 3, 5 minutos. Ácido hialurónico. Y con el Quantificer podemos ver el antes y el después. Si me pasas una imagen, para que podamos ver en alguna paciente, obviamente no le hemos aplicado nada, porque se ve que se cuida. Pero no nada más es cuidar la piel, sino es cuidar del rostro la simetría y las proporciones. Si me cambian la luz para que se pueda distinguir, en algunas áreas está más cambiado el tono, y en el tono, digamos, como que verde, se ve prácticamente dónde aplicamos el ácido hialurónico para la corrección. Por ejemplo, podemos hacer una simulación de rinomodelación sin cirugía, que es con ácido hialurónico. Está súper de moda, además, ¿no? Sí, sí. Bueno, obviamente, con un experto molesta, sí, no, son caricias, se utiliza una jeringa, pero se modela. Está impactado, como todo el mundo se ha retocado la cara, aquí no dice nada. Es impresionante. No, bueno. Véanse a las redes sociales, véanse las fotos de hasta atrás, ya van a descubrir quién se ha retocado y quién no. Yo desde hace 14 años y medio me aplico toxina botulínica, yo tengo láser ácido hialurónico, o sea, la idea... ¿Qué edad tienes? 44. Te ves muy bien. O sea, la idea es, como ustedes usan las pesas, nosotros usamos las herramientas para mantenerla. ¿Qué le harías a Gatica? A ver, sí, por favor. A ver, porque Gatica tiene que mantenerse joven 20 años. No, no, no. ¿Qué necesito? Bueno. Ponte de frente al probador. Primeramente, lo que necesitamos es las líneas de expresión, disminuírselas. Las líneas, las patas de gallo sí hacerlas como patitas de pollito porque ya están un poco marcadas. Los surcos, que no se le noten tanto, estos surcos nos dan el aspecto de envejecimiento. O sea, esta zona y esta zona hacen que el rostro se vea como que más jalado, como si lo hubiera... El paciente me dice, es que siento que me chuparon el rostro, como que se me bajó, y es ahí donde aplicamos ácido hialurónico. Hay cinco, Diego, hay cinco herramientas básicas para el rejuvenecimiento. Tú imagínate como si tuvieras un vestido o un traje para ir a la boda de tu mejor amigo. Necesitamos que esté bien planchado, líneas de expresión. Necesitamos que no tenga dobleces, pliegues. Necesitamos que esté súper limpio, deep cleaning, que es limpieza, exfoliación, hidratación, extracción de puntos negros, aplicación de antioxidantes y láser frío. El punto número cuatro, la calidad de la piel. No es lo mismo nylon, poliéster que seda. Aquí utilizamos láser Q-switch para manchas y para mejorar colágena y elastina. Y por último, un skin booster, sonríe. Aquí quizá no lo vean hasta allá, pero todas estas líneas que se empiezan a formar, se aplica ácido hialurónico y nos mejora. Entonces... ¡Ay, me lo deprimiste a la tica después de eso! ¡No, no, no! ¡Al contrario! ¡Quiero llorar y todo! Por eso, él y yo vamos a hacer una cápsula del antes y después. Sí, sí. Vamos a ir con ustedes. ¡No, bueno! Sí, sí, gracias, Rodrigo. ¡No, bueno! Muchas gracias a ustedes. Seguimos en parte. ¡No, bueno!